Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto confió en que se logrará un acuerdo que signifique beneficios para los tres socios, para las tres naciones y nuevas ventanas de oportunidad para ampliar sus intereses económicos. El Gobierno de México llamó a la administración del presidente Nicolás Maduro a suspender la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, solicitando la apertura a las negociaciones que resuelven la crisis democrática por la que atraviesa Venezuela. La Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con Fuerzas Federales y de Seguridad Pública de la Ciudad de México, repelieron una agresión de presuntos narcomenudistas en la delegación Tláhuac. El cantante Chester Bennington, vocalista de la banda estadounidense de rock alternativo Linkin Park, fue hallado la mañana de este jueves colgado en su residencia ubicada en Los Ángeles, California. Un total de 143 fotografías ganadoras en diferentes categorías, que incluye la imagen ganadora del turco Buran Nozbilisi, conforme a la exposición WordPress Photo 17, que por primera vez se exhibirá en un periodo de dos meses en el France Mayer, a partir de este viernes. El club West Ham United se llevará próximos goles de Javier Chicharito Hernández, quien está de regreso a la Premier League de Inglaterra, al hacer oficial el fichaje del delantero a cambio de 12 millones de libras. Este 20 de julio se conmemora el 48 aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna, pues fue en 1969 cuando los astronautas norteamericanos Neil Armstrong y Edward Aldrin pisaron la superficie del satélite natural de la Tierra.